Allá en la unidad deportiva La Perseverancia, la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda entregó, estaba entregando 157 nuevos apoyos para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre. Y vea usted la novedad, ahora ya no se van a canalizar los recursos a través del Banco del Bienestar, del Bancefi, del Banco del Pueblo, no, ya no, ahora será a través de Banco Azteca. ¿Qué le parece a usted este cambio? Bueno, pues resulta que la integrante del área operativa de la CONAVI, Yolanda Tello Mondragón, dio a conocer que debido a las quejas cambiaron de banco, aunque aclaró que quienes estén en este, en este banco todavía, los que en marzo recibieron su tarjeta, van a terminar con él, no los van a cambiar, solamente estos nuevos, ahora sí, van a tener que hacer los trámites y todo lo que implica con Banco Azteca. Comentó que van a tener que aperturar una cuenta en esa institución y cuando empiece la obra van a empezar a recibir el dinero. El día de ayer firmaron los documentos, tres documentos, los beneficiarios. Se firma con el asistente técnico y el beneficiario. Es el contrato que avala la CONAVI de que sí hay una asistencia técnica, hay un monto que se les va a asignar, hay un pagaré que dice el 7% corresponde a esta cantidad y es la que se le va a pagar al técnico y el convenio es el que se hace entre la CONAVI y el beneficiario, en donde marca las condiciones por las cuales se les está entregando ese recurso y para qué va a ser ejecutado. ¿Y el certificado? El certificado es el que ahora estamos entregando para que vayan a aperturar su cuenta en los bancos técnicos, en lugar de la tarjeta.